Hey, ¿cómo están? Yo llegando a Valle de Bravo y estoy muy contenta por compartirles todo esto que vamos a ver por acá. Esto es la iglesia de Valle. Bueno, ahorita vamos para allá. Yo soy Aleyda Gatell, espero que este video les vaya a gustar. Bueno, aquí les cuento, estamos en uno de los muelles de Valle. Ya me dieron el precio de las, me dieron el precio de las lancas. Allá arriba está el parapente, $1,500 se devuelve en parapente para una persona. ¡Qué bonito! Ando medio, medio mareada. Medio mareada, pues sí, como mareada. ¡Ay, se siente muy padre! Está así como que todo el tiempo te estás moviendo. Muy, muy feliz de estar en Valle de Bravo. Y esta es la iglesia de El Cristo Negro de Santa María. Vamos a conocerlo. Bueno, y aquí estamos en el callejón de la Machingüepa. Dice así, Machingüepa con H. ¿Eh? Yo había escuchado Machingüepa, pero bueno. ¡Qué bonito! Bueno, y todo va ayer. Con callecitas pequeñitas. Pues es pueblo mágico. Todo está pintado al mismo color. Miren, vamos caminando hacia otra iglesia. ¡Ay, hay una biblioteca! ¡Ay, está cerrado! Bueno, pero por ser pueblo mágico está todo pintado al mismo color. Y por aquí vemos a un... ¡Wow! ¡Y hola! ¡Ay, estos se parecen a mí! Por el tamaño, por la panza, por el pelo. Una tienda de trolls. Bueno, y estamos llegando al restaurante El Portal. Está exactamente en el centro de... ...de Valle de Bravo. A ver, con permisito, joven. Gracias. Tiene una terraza muy coqueta. Ahí vamos a conocerla. Tiene vista a la iglesia. Bueno, y desde la terraza tenemos esta vista. Es el centro de Valle. Miren el detallito de la mantequilla. ¡Qué rico! La voy a probar. Te les cuento qué tal. Miren cuántos colores. Acabamos de comprar copal. Cuesta $25 pesos cada... ...este... ...cada paquete. Y la verdad es que estos sí huelen muy ricos. Nos dicen que esta ropa la traen de la India. Y otra de República Dominicana. Bueno, y esto es lo que podemos encontrar en el parque. En el centro venden desde ropa, artesanías. Trabajan mucho el bordado. Y algunas ollitas de barro. Estas son las calles de Valle de Bravo. Todas conservan el mismo estilo. Y hay una hermanita está leyendo lo que es Rosario. Tienen que caminar por las calles de Valle de Bravo. Son callejones. Venden muchas cosas. Ay, gracias. Lo puedes agarrar, amor. Pues ya nos encontramos aquí en el mercado. Unos vasitos de granada. Miren, estos cuestan $10 pesos. Y nos compramos uno. Es súper ricas, eh. Este restaurante les va a gustar muchísimo. Está hermoso. Unos vasitos y nos vamos a tomar un cappuccino. Llegamos al Café de Ipao. Y la verdad es que no se pueden imaginar lo bonito que está este lugar. Se los recomiendo ampliamente. Está en Valle de Bravo, muy cerca del centro. Se los recomiendo al 100. Tiene detalles muy lindos. La lista de reproducción de música es increíble. Es un lugar súper relajante y, pues, bueno, vamos a seguir recorriendo Valle. Les quiero mostrar esta calle que me encontré. Se llama Calle de la Culebra. Está increíble. No entiendo como un... Ah, pensé que era un pozo, pero no. Qué bonito lugar. Llegamos a una tienda súper increíble que se llama Naiva. Y tiene unas artesanías padrísimas. Estos quinqués. Que pueden observar el trabajo tan colorido. Se las recomiendo mucho. Aquí hay... ¿Cómo se llama? Imanes para refrigerador y eso. Vienen a Valle de Bravo. No se pierdan. Esta tienda. Está ubicada... ¿En qué calle? ¿Cuándo se llama? Esta. Ahorita me dicen. Ya me dijeron, es en la calle Pagasa. Ustedes vénganse. Vengan a conocerla. Y la verdad es que llérense cosas muy bonitas. Gloria Marina hace estos detalles. Mira, nada más que cuesta tan bonita. Todo está bordado. A mano. Cuánto talento, ¿eh? Sí. Y llegamos a otra parte muy bonita. Me platican que es el restaurante de Los Pericos. Luego lo sueltan del muelle y anda flotando. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué les parece este atardecer? Bueno, les dejo un ratito para que disfruten esta vista. ¿Cuál es cogerían? La verdad es que hemos comido todo el día, pero nos ganó la curiosidad de entrar a este restaurante. Aunque se ve increíble. Pues vamos a ver qué hay. Tú me dices. Bueno, pues fíjense que estamos en el restaurante La Balsa. No hemos dejado de comer aquí en Valle de Bravo, pero descubrimos estos lugares y la verdad es que nos ganó el antojo. Vamos a comiarnos un cóctel de camarón, pero nada más por la pura curiosidad de estar en el restaurante. La verdad es que se siente bien padre porque todo el tiempo se está moviendo y te sientes así como mareado porque realmente estás en un barco, ¿no? Como si fuera un barco. Entonces se siente ese mareíto rico y quiero que vean el atardecer está. ¡Guau! Me siento mareada. ¡Guau! Esos colores. Sí. Uy, conozco. ¡China, papá! Gracias, papá. Gracias. Por lo contrario. Gracias. Gracias por visitar este video. Los invito a que me sigan en redes sociales, Twitter, Periscope e Instagram, arroba aleidadatel.